Bueno, mi experiencia con la canción fue una muy buena experiencia, ya que puedo dar un mensaje a los jóvenes mediante la música. Y es una canción muy hermosa, su letra dice, Él te escucha. Es para los jóvenes que sienten que el Señor no escucha esas oraciones. Lo que más me gusta es la experiencia y todo el proceso de hacer esa canción. Fue una experiencia donde pude sentir el espíritu, muchas cámaras, también en el estudio, grabando. Me encantó mucho hacer ese tema. Jóvenes, les invito a que puedan participar de las actividades de la iglesia. Y les invito a que nos sigan en las redes sociales de la iglesia y que puedan escuchar mi canción.